Me gusta la rubia cuando baila pa' mí, cuando baila pa' mí, cuando baila pa' mí. Me gusta la rubia con ese pelo tan flamenco, me gustan sus labios de caramelo, caramelo, caramelo. Te gusta la rumba, te gusta mi flow, te gustan el mambo como soy yo, a mí me gusta cuando mueve de ese cuerpo. Me gusta la rubia con ese pelo tan flamenco, me gustan sus labios de caramelo, caramelo, caramelo. Mami regálame un beso, yo quiero robarte un beso, mami regálame un beso, un beso, mami un beso. Mami regálame un beso, yo quiero robarte un beso, mami regálame un beso, un beso, mami un beso. Te quiero mon amour, je vois que tu as baby de partout, te quiero mon amour, je vois que tu as baby de partout. Contigo no juego, contigo es amor, yo no digo nada, es mi corazón, él tiene la culpa bebé, yo soy inocente. M'enamoré, yo de tu cara m'enamoré, de tus ojos verdes, de tus ojos verdes. Te quiero mon amour, je vois que tu as baby de partout. Te quiero mon amour, je vois que tu as baby de partout. Te gusta la rumba, te gusta mi flow, te gusta en el mambo como soy yo, a mi me gusta cuando mueve de ese cuerpo. Me gusta la rubia, con ese pelo tan flamenco, me gustan sus labios de caramelo, caramelo, caramelo. Mami regálame un beso, yo quiero robarte un beso, mami regálame un beso, un beso, mami un beso. Te gusta la rubia, cuando baila pa' mí, cuando baila pa' mí, cuando baila pa' mí. Mami regálame un beso, mami regálame un beso, mami regálame un beso. Mami regálame un beso, mami regálame un beso. Te gusta la rubia, cuando baila pa' mí, cuando baila pa' mí, cuando baila pa' mí. Gracias por ver el video